Sí, gracias por el espacio, pueden dirigir a los condueños de Jutiapa y al pueblo, digamos. Comentarles que primeramente se hizo lo que es el nombramiento del comité de fiesta, y en este caso es don Matilde Guerra Alejandro, el presidente del comité de fiesta, don Eduardo Vivas, el tesorero, ¿verdad? Las diferentes comisiones están divididas en los integrantes de la Junta Directiva, y a partir de lo que fue ese nombramiento del presidente del comité de fiesta, también se hace la convocatoria, vamos, para los que quieran participar, a Reina Xinca, ¿verdad? Está abierta la inscripción, ¿verdad? Y también a los comerciantes, también que hasta a partir, digamos, de esa fecha, está, digamos, invitando a que ellos también se acerquen a las oficinas para que puedan instalar su negocio en lo que es el comercio de la fiesta patronal. ¿Ya tienen definido cuándo se van a reunir con los comerciantes para hablar de eso? Sí, primero lo que hay que esperar, digamos, es el acuerdo del Consejo Municipal y el alcalde, ¿verdad? De cuáles serían los requisitos y todo lo que se lleva para el acuerdo y van a poder darle seguimiento a lo que sería el comercio, ¿verdad? A partir de ahí es que se convoca a ellos para poder dialogar con ellos. ¿Se va a solicitar el antiguo campo? Sí, se está solicitando. Solo espera que el Consejo y el alcalde digan a ver qué es, digamos, qué es el acuerdo que, los convenios que se dan para poder nosotros utilizar ahí. Y también, digamos, el cobro que es para las comisiones, va, de los que se ocupan, digamos, en la fiesta patronal. ¿En el caso de los candidatos, qué requisitos deben llenar? De los requisitos, primero ser de padre y madre indígena, va, deben ser nacidos como comuneros, va, y el siguiente es tener de 17 a 22 años y comprometerse, digamos, en lo que son los ensayos, en las actividades y si fuera, digamos, de representarnos a nivel nacional e internacional, va, comprometerse también, digamos, a que durante un año, digamos, tiene compromiso, digamos, con el pueblo de Xinka, ¿verdad?, a representarnos dignamente. ¿Para cuánto está previsto que se haga la medicina? Está previsto, digamos, que de acuerdo, digamos, al programa, digamos, tal vez pueda que sea en una o dos actividades, a partir del 17 al 19. ¿Será la elección en tu tiempo o en alguna comunidad? Primero hay que comenzar, digamos, como respecto, digamos, a los ingresos, va, si es de una actividad, dos actividades, pero en sí, digamos, vamos a tener que darles a conocer posteriormente. ¿Se pueden inscribir aquí en la comunidad? Aquí en la comunidad indígena pueden pasar, nosotros estamos para inscribirles. Gracias.